¡Que llore! 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 ¡Dale con sabor, mira! ¡Mira que bonillo! ¡Que fácil es! ¡Cuando la historia ya se escrita! ¡Ale mi rey! ¡Mira papá! Aquí en la famosa chiquis, ¿cómo se llama? ¡Ahora! Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor ¡Suéltala papá! ¡Ahora! Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor ¡Dénganse a los paraguches y a todos nuestros amigos, familia de la Ferrería Padre Pana! ¡Dale conciendimiento! ¡Achafara Fantasmil! ¡Y yo de la mano unida antañera! ¡Malditos son mis 22 bonitos! ¡Hermanos Capilla, los magos vaguitos! ¡San Antonio Valle! ¡Famoso Fantasmil! ¡Mi carita Fantaslera! ¡Acerca de a mí! ¡Desconocidos de San Miguel! ¡Para Polimoso, el Chacha! ¡Para Samuñezzenia! ¡Y la Villa Mero! ¡Dale mi rey! ¡Marquita Sonidera! Yo te quiero decir ¡Porque yo te quiero decir! ¡Suelta la papá! ¡Que yo te quiero decir! ¡Y yo solo vivo para mí! ¡Achafara la chiquitri! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Oh! ¡Suelta la papá! ¡Suelta la! ¡Ahora! ¡Anita Cortés! ¡Si se muere le corre! ¡Más a Nueva York! ¡¿Cómo se llama? ¡Mariana! ¡Yo te quiero! ¡Echale papá! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Eres mi dulce amor! ¡Aventurelo siempre! ¡Sonido Merriy! ¡Mariana! ¡Activo DJ! ¡El Tomás DJ! ¡Para el Tocino y Cheguiña! ¡Solvido Perico! ¡Periquito Gánzolono Chabelo! ¡El Moro! ¡El Tío! ¡El Nillo! ¡El Gán! ¡Para Melissa Sonres! ¡Vaqueto Mez! ¡Sonido de la mafia! ¡Sonido de la mafia! ¡Échale papá! ¡Echale papá! ¡Echale papá! ¡Colazón! ¡Para el Lupito de Catepec! ¡Para el Lupito de Catepec! ¡Para Issa de Isapanapa! ¡Ani Piedras! ¡Para Zopi! ¡Dícasela para Liz! ¡Colazón! ¡¿Cómo se llama? Mariana, yo te quiero ¡Suelta la papa! Te quiero, te adoro En esta oración ¡¿Cómo se llama? Mariana, yo te adoro Te quiero Porque yo te adoro, Mariana ¡Ay, eso para las chigues! ¡¿Cómo se llama? Que a todos tus sentimientos no los compren ¡Ay, eso para mi carnaño, nego! ¡Para el Cesarito! ¡Todos los mandos presentes para Marcian Campos! En este momento ¡Para lo que me vieron! ¡La sacan sonidera la cuñera! ¡Échale mi re! Yo sé que estás confundida Lo sé, mi amor ¡Aguienes! ¡Ahora! ¡Súbele, papá! ¡Que llores! 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 ¡Dale concha a Bermina! ¡Aquí eres! Oye, el señor Derecho dice para el patrón de los Quijotes, para César y su esposa Monse. ¡Dale mi rey! Para la amiga Alicia Puebla. Y dice, ¿cómo quieres que te atiendas? ¡Dale mi rey! 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 ¡Dale mi rey Hoy estamos en poemita la bella, la escalita, dale mi rey, ahora, nunca me olvides, negra samba, porque te quiero, negra samba, nunca me olvides, porque fuiste mía, que fuiste mía, negra samba, la fiesta es testigo, negra samba, ahora, la fiesta es testigo, ahí separa del vencido rayado, mira que chulada papá, suéltala, y que bonito es contar hechices, cuando ya la contó el payaso, suéltala papá, Que llore, que llore, que llore, que llore, tenemos dos motivos para amarnos, tú tienes un pasado como yo, los dos hemos sufrido tanto, tanto, Échale papá, yo pienso que esta vida es de los dos, tú debes entender que no es un pecado, este amor que sentimos tú y yo, Es fácil pues ahora somos dos, y dice, que importa que la gente nos critique, que importa que se burlen de los dos, No importa sin querer, hacernos daño, dice, no importa porque ahora somos dos, Échale papá, estoy llorando, y es por ese maldito amor, dale pareja, dale pareja, Desconociendo de San Miguel, Bolivón, Chocha, Pollo, Zamora y Esenia, La Bella Vero Gil, dale mi rey, los matos locos de San Miguel Canoa, Volviste a la Bella, hay número de Zamorron, el pequeño José Luis, Toda la gente de San Nuevo York, Mateo Cebas de Bajarito, las niñas del barrio Esenia y Esenia, Dale mi rey, dale mis hermanos, Que llores, 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 que Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Alinda Saman de Correa, hasta Nueva York Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Porque en la primera vez que estoy llorando Es por tu maldito estúpido amor Suéltalo, papá No puedo creer, nada puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Mira qué bonita niña Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Para Leonor Solano, Leonor Solano Oh my, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor La mano arriba, la mano arriba, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Que bonito Se cuenta chistes cuando el payaso ya lo contó Cuenta la mamá